Ya me han dicho que el tiempo cura todo, pero es una mentira Que las penas las ahogue con la peda, pero así no se le olvida Al contrario, entre más pedo, más me acuerdo Y me embriago sola pensando en sus besos Sigo aquí extrañándole y extrañándole, diciéndome otra vez Corazón, corazón, hay que llorar por ella Ni el sabor de su boca se olvida con una botella Ay, corazón, corazón, no te olvides de ella Que la vida da vueltas, quién sabe, y de pronto regresar Y es que la verdad, no tengo dignidad, solo déjame extrañarte No pienso en escribirte ni llamarte, pa' ver si así corres a buscarme Y me dicen que me olvidé de ese cuento, es porque no conocieron nuestra historia Aún en este tren donde me encuentro, ella es mi parada obligatoria Corazón, corazón, hay que llorar por ella Y el sabor de su boca se olvida con una botella Ay, corazón, corazón, no te olvides de ella Que la vida da vueltas, quién sabe, y de pronto regresar Con sentimiento, mi cani Es que hay que llorar la miedo Pero qué vaina, qué vaina contigo Tú como si nada, yo apenas sobrevivo Aquí estoy nadando contra corriente No poder olvidar qué feo se siente Corazón, corazón, hay que llorar por ella Ni el sabor de su boca, ni el sabor de su boca se olvida con una botella Ay, corazón, corazón, no te olvides de ella Que la vida da vueltas, quién sabe, y de pronto regresar De pronto y regresar